Bueno, hola, hola, bienvenidos a mi canal, estamos en Warfran y estamos en el honda nocturna que nos trajo ya las misiones nuevas, las semanales. Tenemos destruye tres necramel guardianes en la bóveda, fácil. Tienen dos opciones, o van y hacen los que sean de rango chico. Se pueden ir a Deimos, hablan con la madre y van a hacer el contrato número uno de las bóvedas. En el número dos va a haber dos necramelites y en el número tres va a haber tres necramelites. O sea, si hacemos el tres, si te vas con un equipo o emparejas con gente, lo más probable es que vas con el tres y te cuentan los tres de una sola y ya tenés 7.000 puntos. Después las cámaras de ascensión en Lua. Son unas misiones que están en Lua, que vos vas a hacer una misión X y de repente vas a ver, te vas a encontrar con unas lucecitas que tenés que ir prendiendo para llegar a la cámara. Eso no sé si lo haré un video diferente para explicar cómo es para los que no lo hayan visto, pero hay 85.000 videos en internet de cómo hacerlo. Minas hay gemas, minerales raros en la llanura de Hidolón, nada, se van a minar. Hay una cueva que está saliendo de las puertas de la llanura de Hidolón a mano izquierda. Se van a dar cuenta porque es una cueva que está al lado del géisel, es enorme. Esa cueva es la que más van a sacar minerales, así que vayan a esa, les recomiendo esa. Completa seis diferentes capturas perfectas de animales en los valles del orbe. Esta es fácil y a la vez es media complicada. Ustedes lo que tienen que hacer es ir volando con el rifle de caza, van a sentir los animales cuando pegan un grito o lo que sea y los van a ver iluminarse cuando están apuntando lejos en el rifle. ¿Qué pasa? En los valles del orbe, por lo general, si encontrás tres pajaritos, te va a dar tres capturas perfectas, pero a mí, por lo general, si no lo arreglaron, cuenta uno solo. ¿Por qué cuenta uno solo? Porque cuenta como que es un grupo y ese grupo uno solo te va a contar. Si cazás los tres capturas perfectas, te cuenta uno en vez de contarte tres capturas perfectas. No sé si lo habrán arreglado o no, pero es así. Así que no se calienten si ven que de repente bajan tres pájaros y les cuenta uno solo. Después, tenemos completas cinco diferentes contratos en la llanura de idolón. Fácil, se van a CETU y le piden los contratos a CONSU, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. Háganlo, los que sean niveles chicos, háganlo parejando con gente y ya está. Si ven que necesitan ayuda o algo, piden el reclutamiento y ya está. Pero no tiene mucha complicación. Este es lo mismo, completa cuatro contratos diferentes. La llanura de Salimán también van y hacen cuatro contratos. El uno, el dos, el tres, el cuatro. Bueno, acá casi siempre hay gente. En estos contratos de Salimán casi siempre hay gente. Abre tres reliquias, no le está pidiendo ni que sean diferentes, solo tres reliquias. Se van a quemar reliquias, se van a la más bajita que haya y abren tres y ya está. Y estos son diarios que yo tengo, desde ayer tengo este, que es matar 150 con daño de gas. Hacen el daño de gas en un arma, se van a la tierra, a la primera, que es I-Prime. Y ahí se quedan a matar hasta que tengan los 150 y después se van. Y después tenemos, mata a 20 enemigos usando el necramech mientras flotan. Ese es fácil. A ver si puedo por lo menos mostrar uno. Vamos, nos hagan a Fortuna, a Fortuna. Ando con armas de levear, así que no, no tengo nada. Solo me defiende mi Go-1. Se ponen acá, ponen acá solo amigos, en este caso que van a matar con el necramech en el aire. Se ponen solo amigos, se van a los Valles del Orbe, directamente. No vayan a Fortuna, no es necesario que entren a Fortuna. Ahí vamos de viaje, pim, pum, pa, pim, pum, pa. A todos los que miran este video, por favor les pido que miren el video anterior. Si pueden pasarse por ahí, darle un apoyito, con un like, lo que sea. Y apoyen el video con un like, así va llegando más gente, se va sumando más gente. He probado, he intentado hacer directos en Twitch, los he hecho, unos los hice muy tarde, como para que saliera la notificación. Voy a empezar a hacer a la tarde, tarde. ¿Cuál es el problema? Que el otro día, en Fortuna, por ejemplo, me sacaba. No sé si es que es muy pesado para mi internet, el tema. De noche me andas fenomenal, pero de día me pasó eso, me sacó como cuatro veces el directo. Pero voy a seguir intentando, sea quemar reliquias, lo que sea. Algunas de esas cosas, algunas de otras. Bueno, ya no he venido para acá, que siempre andan ahí rondando. A ver, ahí hay gente. Tiramos unos tiritos para que digan, ah, hay uno ahí. A ver si me dejas sacarlo acá. Sacar, 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 sacar. Ahí está mi necrash. Nos ponemos acá. Y mantenemos, para los que juegan en Playstation, o, es que no sé los botones, por ejemplo, de Xbox. Mantenemos el de planear. Y vamos matando así, quizás. No tiene, no tiene, nada es difícil. Además se mantiene bastante el necra. Esta es lo que tiene, tiene buen, tiene buen daño, buen daño radial el arma esta. Entonces lo que, no necesito, ni siquiera apuntarle esa. Planeamos. Es que me terminó la energía, no me di cuenta. Vamos para que cargue. Y la terminamos. Yo, por lo general, acá vengo a buscar todos los 10. Para intercambiar en el box de la realidad. A estos no los voy a matar, porque quiero matarlos planeando. Me voy para arriba corriendo. Plim, 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 plim. Salto a esta montañita de acá, a ver si me da mejor saltar. Esta, esta puntita está bien, eh. Ah. Ahí salto. Y. Busco donde están, porque la verdad que los perdí. Acá abajo hay uno. No hay más. Ahí otro. Ahí otro. 16. Voy a dejar caer. Así que carga energía. No la voy a romper, porque necesito los enemigos. Ahí me voy, chicos, me voy. Vengo para acá. Voy a hacer la típica de la puntita esta del edificio, que está bien. ¿Por qué vienen para abajo, tontos? A ver, no hay uno más. Uno más. Uno más. ¿Qué joda? ¿Qué joda? Bueno, limpia todo, chicos. No, si no, si no se va a hacer muy largo el video. Pero ya saben cómo es. No me queda uno vivo. Voy a matar. A ver, por favor. Venga uno. Así puedo terminar el video. Ahí, ahí, ahí me está disparando un robotito, mira, de acá mismo, vamos para acá, planeo, y dónde está el robotito, acá en el fondo, ahí está, viene completado, desafío completo, esto lo hacen muy fácil, así que no tiene mucha ciencia. Y a ver si hago una de las cámaras de ascensión del lugar y lo subo aparte, porque lo demás que hay es bastante fácil, si quieren pueden hacerle la bóveda, pero también ya les digo que es una cuestión de que, una cuestión de que se emparejen nomás con alguno que esté jugándolo y ya está, no hay, es más, si ponen en reclutamiento cámaras de ascensión del lugar va a haber gente que va a estar reclutando y bóveda de ascensión también va a haber gente que va a estar reclutando. Por lo general es algo que, aunque no se esté haciendo por onda nocturna, por una misión de onda nocturna, lo van a estar pidiendo porque suelen ir a reclutamiento a pedirlo, así que váyanse para ahí, lo hacen ahí, es más fácil. Así que, un saludito, me voy a jugar ahí, saluditos para el Shabash, saluditos para el Flaco, saluditos para el Cuauquecranca, he hecho directos conmigo esta semana, saluditos para todos, saluditos para todos, todos, todos. Chao.